Suprema amor, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Te quiero, te quiero, te quiero Y no hay otra cosa que pensar en ti Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre al lobo Me he jurado a mí mismo que no dormiré solo porque hoy Y hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo, hey Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero